Esto de encerrarnos es de sentido común, que bueno, que de panita tú y yo estamos juntos viviendo en Tulum. Mi novio María Gabriela me ha estado dando una escuela de lo que pasa allá en Venezuela, como ustedes, Apache, Acapella y Enciclopedia. Desde México les propongo arreglar esta tragedia. Desde aquí en Tulum les habla Zupan Alper Carrillo, aceptando el reto del Apache y el Pedrillo. Acapella yo les canto y esta vez sin estribillo, estamos todos encerrados, ya no escuchamos ni los grillos. Quédate tranquilo en casa, usted puede poner amarillo, quédate en casa y no sea huevón. Y esto es más grave que el sarampión. ¿Tú crees que por yo ser actor de televisión, ya no me importan los graves problemas que estamos sufriendo toda la nación? Yo pensaba que esto era un cuento como muchos más. Pero este virus ya no es paja y mata de verdad. Ayer me dijo mi novia que me tengo que cuidar, porque este virus está matando y atacando a los de la tercera edad. Lo le dije, chama, ¿qué te pasa a ti conmigo? Ahora me han mandado a encerrarme aquí contigo. Me lavo bien la mano para poderte tocar y así nunca, madame mía, de este virus yo te pueda contagiar. Lávate tú también las tuyas, que esta noche tu mujer podría ser tuya. No voy a decir que por tu culpa tu mujer vaya a enfermar y tengamos de emergencia que al doctor hay que llamar para que la vaya a tu casa a vacunar. Esto de encerrarnos es de sentido común, que bueno, que de manita tú y yo estamos. Esto de encerrarnos es de sentido común, que bueno, que de manita tú y yo estamos juntos viviendo en Tulum. Si esta noche hay un pulmón, yo te invito pa' my room, te invito a tocarme, no quiero enfermarte, yo quiero estocarte, no quiero enfermarte. Desde aquí me lanzo en un freestyle, que aprendí de mi pana en mi nema en la peli 8 Mike. A ustedes tríos de duros, Apache, Acapella, Encyclopedia. Les propongo algo, vamos a ponernos de acuerdo antes de continuar. Yo sé que en ustedes tres yo voy a aprender a rapear. Tengo mucho que aprender de ustedes tres menores, yo sé que tengo mucho que aprender. Y a cambio, este OG lo va a enseñar a cocaí. ¡Pam! Porque ese es el departamento del que coca, papá, ustedes lo saben. Vas a seguir a Vigail, si sigues a Vigail, te va a enseñar. Te lo puedo meter en dinero, a suave. ¡Pam! Voy a retar a Daddy Yankee, a Natasha, a Calle 13 y a Thalia. Respecte OG, motherfuckers. Mi novia María Gabriela Mert... ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!